Al amanecer, rey de mi corazón Eres rey de mi corazón Que tu gloria brille en mi Exaltado seas Señor Te adoraré Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Lleña mi corazón Ven y sopla en mí Ven y sopla en mí Espíritu de Dios Dame tu dulce amor Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Señor, despiértame hoy, con mi canción despertaré al amanecer. Eres ley de mi corazón, que tu gloria brille en ti, exaltado sea Señor, te adoraré. Vení sobre mí, vení sobre mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Vení sobre mí, vení sobre mí, Espíritu de Dios, dame tu gracia amor. Vení sobre mí, vení sobre mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Vení sobre mí, vení sobre mí, Espíritu de Dios, dame tu gracia amor. Vení sobre mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Sopla, sopla, aliento de vida. 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 Vení sobre mí, vení sobre mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Vení sobre mí, vení sobre mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Vení sobre mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón. Sopla, sopla, aliento de vida. Sopla, sopla, aliento de vida. Sombra, guida, sobra el rito de vida Sombra, guida, sobra el rito de vida Sombra, guida, sobra el rito